Acabo de llegar al Cerro Manquehue con esta nave. Algunos ya la conocen, esta es la bicicleta de mi polola o novia. Es una Polygon CisQ T8, talla large. Esta bicicleta a la Valentina le queda lo justo de grande. A mí me queda lo justo de pequeña, así que creo que fue un buen consenso. Trae una transmisión 1x11, 11.46 y 32 dientes. No lleva cambiador delantero, lo cual es hermoso. Y tiene una pata de cambio XT con bloqueo. Bien, ahí está desbloqueada. Ahí está bloqueada. Está bien. Las bielas son una medida simétrica muy extraña, pero existen platos para esto y son huecas. La horquilla es una RockShock Revelation. El shock es un deluxe con bloqueo, con propedal, con abierto todo. La traje pedaleando abierta en el pavimento y me daba un pequeño pedal bob. Luego la bloqueé para subir por la calle y luego la desbloqueé totalmente cuando llegué al cerro. Puedo vivir con un poco de pedal bob mientras me amortigüe todo lo que hay en la montaña. Los frenos son Shimano, ambos. Con rotores de 180 milímetros adelante y 160 milímetros atrás. Las llantas son Entity, XL2 Disc y el cockpit también es Entity. Potencia corta, manillar bastante ancho, eso me gusta, pero estos puños diminutos no. Trae dropper, es un Trans X. Y cabe decir que esta bicicleta en talla L viene solo con ruedas 29, la M viene con ruedas 27.5. Modificaciones que se le han hecho a esta bicicleta son los neumáticos y los pedales. Los neumáticos fueron una hermosa paleteada de Andrés Jorquera para la Valentina. Son unos Michelin Rocker. Adelante Magic X. Y atrás Gum X. O Gum X. Esta no es la primera vez que ando esta bicicleta, ya la hemos probado antes. Pero hoy día la setié para mi peso, con las presiones correctas de neumáticos. Le pregunté a mi hermosa Polola si me la prestaba y me dijo que sí. Así que ella sabe lo que eso quiere decir. Los neumáticos son brutales. No ruedan mucho, pero son muy buenos. No solo de fábrica, ojo. Como rebote. Woo hoo. Whoa. Woo hoo. Ha ha ha. definitivamente no se siente como una bicicleta de enduro me fui al plano, es más tipo bicicleta de trail de hecho eso es lo que es la bajada y recién estuve más concentrado en el drone que cualquier otra cosa pero la bicicleta no se siente pegada a piso copiándolo todo lo que sí hace es que se mantiene enriel a porque lo que amortigua que de hecho no les había contado son 140 milímetros adelante y 140 milímetros atrás la versión aro 29 de estas bicicletas para que quepa la rueda recorre un centímetro menos que la versión 27 y medio eso significa que tenés 140 milímetros atrás y 140 milímetros adelante ahora como les decía es una bicicleta de trail, no va copiando absolutamente todo pero se siente realmente enrielada porque lo que le pega a la rueda se lo come y después te golpea a ti pero no es un susto andar manejándola y metiéndola en las curvas la rueda aro 29 mientras no tenga que maniobrar demasiado no me incomoda soy una persona que piensa que el tamaño de la rueda va de la mano con la estatura de la persona porque un aro 29 de acá te va a dejar mucho menos espacio para maniobrar en este sector de la bicicleta que una rueda 26 o 27 y medio por ende yo que mido un 86 siento que esta rueda de repente me pega en el poto no en esta bajada pero en segmento de inclinado o amortiguada larga esta rueda si me llega a topar el poto y me podría rajar los pantalones fácilmente dicho esto las ruedas 29 efectivamente pasan más fácil por arriba de los obstáculos y la bicicleta en general se siente firme, se siente apretada así que el andar es bueno esta es una bicicleta que yo catalogaría como gama intermedia alta esta a punto de ser una bicicleta gama alta por geometría, por calidad del cuadro, de la horquilla, etc pero se queda en ciertos componentes como los frenos manillar y la T podrían ser probablemente más livianos no es gama alta pero en mi opinión es esto es más que justo y necesario para iniciarse en el deporte de manera tranquilo de manera tranquila, tranquilo, tranquila no hay nadie subiendo el manquihuito pero si no hace ni calor tengo que insistir que estos neumáticos que son los que nos regaló Andrés Jorquera no son rodadores pero son notables, tienen mucho agarre acá puedo meter la bicicleta sin ni una preocupación en el mundo pero los neumáticos que trae esta bicicleta de fábrica son speed grip no grip la valentina me dijo pero mi amor si jamás voy a sentir la diferencia entre un neumático y otro y le dije mi amor la sentirás la sintió notó que con estos neumáticos iba mucho más segura así que Andrés nuevamente muchas gracias por tu apoyo estoy con un pequeño problema en los cambios si es que esta piola el sistema de suspensión la tironeó hacia acá porque de aquí, acá yo le saqué piola, le dejé espacio pero acá el resto del cable está dentro del tubo y cuando esto amortigua el pivote está bastante alto esto se estira y me empieza a tirar esta parte de la pata de cambio así que lo que hice fue pedirle cable de ahí arriba que tiene bastante pasarlo por acá bien y dejarle su vuelta ahora tengo que regular los cambios rápidamente eso es un detalle pero esto me parece que ocurre porque estos precintos no están lo suficientemente apretados están sueltos entonces dejan que el cable se corra cuando llegue a la casa voy a apretar esto bien y ese problema se debería solucionar por mientras cambios de regulado y seguir dándole que está haciendo ahora? uuuh! regula 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 sin pitearte los cambios por favor aaaaah uuuh ya el drone por esta bajada lo vamos a dejar fuera porque tengo que descubrir la manera de que no se apreten estos botones así que quiero bajar tranquilo lo vamos a dejar guardadito y esto me acomoda más a la derecha que a la izquierda soy como súper mañoso ahora a entretenerse e intentar no matarse son dos cosas bastante básicas y es que ya la antiparra un poco más limpia estoy sin agua así que voy a bajar a la velocidad de la luz no me la creo ni yo ya ahora literalmente sin ninguna preocupación en el mundo es divertida la bicicleta bueno la voy a hacer rebotar de donde queráis uuuh para mi tamaño de persona por muy raro que suene la 29 no se siente tan tosca no es tan ágil como la 27 y medio pero no se siente tosca el pasa por arriba de todo uy jejeje estoy haciendo mal mi línea uuuh sabes que? si hay que botarla más ahí sí ahí sí si conscientemente la boto un poco más dobla mejor uy pero estoy doblando como un oh como pasa arriba de las piedras que hice? ah porque no traje agua jugándome los discos jugándome los discos todavía no le agarro la maña pero tampoco creo uuuh aquí te quiero ver aquí te quiero ver aquí te quiero ver metiéndola hacia adentro con esta bici me está estripeando un montón ahí la voy a apuntar para arriba si quiero cáchate jeje uuuh por donde me oh uuuh esto ha sido especial pero creo que le estoy agarrando la maña estoy muerto de sed uuuh 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 cae al borde del barrasco cae al borde del barrasco permiso uuuh falta de respeto me tiro de punta y me atajo igual uuuh 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 pata afuera salto horrible uuuh 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 pasa por arriba todo uuuh 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 no me atrevería a decir que dobla mal me atrevo más a decir que no estoy acostumbrado pero definitivamente tomaría un proceso de adaptación Contra el tránsito Ahora sí A esta bicicleta hoy día le dimos duro Aguantó bien, estaba revisando los recorridos En la última bajada que hicimos Estuvimos lejos de dar fondo acá Estuvimos más o menos lejos de dar fondo acá Pero acabo de recordar que este shock Lo tapé de tokens Para que tuviera más sensibilidad inicial para la Valentina No lo voy a abrir ahora para mostrarles Pero algún día se los voy a mostrar Es una locura Toda esta cápsula es un plástico gigante Que ocupa toda la cámara de aire RockShock obviamente me tendría este shock sin garantía Las llantas se portaron bien La trasera está un poquito descentrada Pero decente No sé si habré sido yo o la Valentina La rueda delantera aparentemente está perfecta Los guardapolvos y retenes Mantienen toda la suciedad fuera de la horquilla Del shock Incluso el drover Así que eso está bien Los frenos tienen potencia Tienen potencia Tienen potencia No increíble Pero van bien Eso sí No son tan consistentes Pero son frenos de sobra Para meterse en el deporte La transmisión aguantó bien Excepto por este pequeño detalle Que no me había pasado nunca Mira Acá de nuevo De nuevo tiró la piola Y esto si yo lo tiro De acá Y después de acá Se soluciona Así que con lo que me sobra de funda Lo voy a cortar un centímetro Voy a recuperar la punta cuadrada Después le voy a poner un terminal de funda Algo en mejor estado Volver a regular cambios Y sobre todo Apretar bien Estos precintos de acá Es un detalle Es una lata que te pasa en el cerro Pero es una reparación muy simple Y hoy día molestó Pero no mucho Este manillar apostaría que es de 7.80 De allá hasta acá hay 7.90 Así que sí Es de 7.80 Más los puños Es un grosor que a mí me acomoda un montón La potencia es corta Así que la bicicleta se sentía cortita Previsible Y no te mandaba volando sobre el manillar El asiento creo que es el mismo que tengo en mi bicicleta Que es bastante duro Pero es anatómico al menos Y si lo ponen en la posición correcta Se puede pedalear cómodamente Los neumáticos se cortaron brutal No son los originales de la bicicleta Si tienes los originales de la bicicleta Probablemente no vas a poder decir que se portan bien Los pedales que le habíamos puesto son los acros Que me pasó el Nico Que son Tienen una forma bien chistosa Pero agarraron bien Cumplieron con la pega La plataforma También es un poco cómica Porque se acerca mucho a la biela Pero de que hay espacio para poner el pie Hay espacio Así que quizás deje la bicicleta La Valentina con estos pedales Y creo que eso es casi todo lo que les puedo contar De esta bicicleta En una sola andada Como les conté en el cerro Esta bicicleta está enfocada A lo que es trail Que tiene una geometría un poquito más suave Y un recorrido Y un recorrido un poco más corto Que una bicicleta de enduro Al tipo de persona que le recomendaría este tipo de bicicleta Es quien quiere pedalear por pasarlo bien Por andar en una bicicleta Que no copia tanto Pero en cambio Se siente mucho más ágil Y mucho más juguetona Que cualquier otra bicicleta Se siente bastante liviana en la subida Y se siente plantada en la bajada A pesar de que esa paté Va más que plantada Va enrielada Así que se defiende En las dos áreas Y creo que eso es todo por ahora Con esta bicicleta Si se te ocurre algo más ¿Qué le podemos hacer? Déjalo en los comentarios Así que lo único que me queda por decir Es que si te gustó el video De la Polygon T8 De mi polola Dale un like Si tienes algún amigo Que ande buscando una bicicleta de trail Y le interesa saber más Sobre distintos modelos Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Vamos a tomar agua Nos vemos en el sal